En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo, testigo, fiel, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el parágrafo que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la Verdad, que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio de mí, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho estas cosas para que no se escandalizan. Serán echados de las sinagogas, más aún, llegarán la hora en que los mismos que les den muerte, pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni a mí ni al Padre, les he advertido de esto para que cuando llegue hasta la hora, recuerden lo que ya les había dicho. El Espíritu Santo viene a testificar a favor de Jesús y sus discípulos también darán testimonio de Él, porque, nos dice el texto, lo conocían desde el principio, porque tenían una relación cercana con Jesús. Algo fundamental para poder ser testigo es haber visto y oído. No hablamos de referencias, sino desde una experiencia concreta de encuentro con la persona de Jesús. Al igual que el Espíritu Santo y los discípulos de la primera hora, nosotros quisiéramos poder testificar sin miedo, pero con fielidad, sin distorsionar el mensaje. Y la única forma, porque nadie puede dar de lo que no ha recibido, es estar muy cerca de Jesús, es pasar tiempo con Él y dejar que sus caminos sean nuestros caminos, que sus pensamientos y proyectos sean los nuestros. Y el testigo también, como lo dice al final de este pasaje, tiene que estar dispuesto inclusive a sufrir persecuciones, no calumnias, y lo más grave de todo, y es lo que les advierte Jesús a los primeros discípulos y a nosotros también hoy día, a dejar inclusive el sacrificio de la muerte por ser testigo fiel. Y damos esta gracia al Espíritu Santo, que es el que sigue siendo testigo por nosotros y a nosotros en el tiempo de la Iglesia. Oremos ahora en comunión espiritual. Creo Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrácio y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.